Defendemos la tarea de la participación y el recambio en la política, porque en definitiva cada uno de nosotros cumple un ciclo. Queremos pedirles que nos exijan. No hay futuro sin que ustedes se apropien del presente. No hay futuro si los jóvenes no imponen el siglo XXI a la política. No hay futuro sin participación de los jóvenes. Así que como son los propietarios, los dueños de la Argentina que viene, apropíense también del presente y sean transformadores, audaces y actores centrales de la política argentina. Muchas gracias.